¡Ah! ¡Ah! ¡Anda ya! ¡Anda ya van a venir! ¡El viajero oscuro! O sea, el viajero oscuro, el caballero oscuro, ese gilipollas ¿Cómo va a saber que estoy aquí? Si es un retrato Nadie va a saber que estoy aquí ¡Ay Dios mío! ¡Qué gilipollas! A ver, no va a venir nadie Si es que son los pingados Vaya, a ver, ¿cómo están las tumbas? Aquí está la tumba del lobo uno Aquí la tumba de la cabrucita Y aquí dos tumbas Pues de mis padres que se murieron Yo no me mato Hola caballero oscuro No nos está escuchando Aquí quedamos tú y yo, ¿no? Aquí quedamos tú y yo, ¿no? Tengo unos bebis Vamos No voy a dormir, voy a dormir Estoy escuchando pasos ¿Yo a quién será? ¡Cumpleaños! ¡Vamos que cumpleaños feliz! A ver, ¿sabes? ¡Ay Dios mío! ¡Cumpleaños! ¡Eh! ¡Hostia! Cada que era oscuro y movilízala Que tú tienes superpoderes No ¡Ay no, para! ¿Qué hacéis? No puede mover la cabeza No puede mover la cabeza ¡Cumpleaños! ¡Paráños! ¡No voy a mire! ¡Paráños! ¡Eso es una broma, ¿no? ¡Eso es una broma, no! ¿Te has metido con mi amigo Mark? Yo soy la chica esqueleto Me he transformado en mi furia Sí, pero yo te gano Mira quién tengo Y mira quién está la tuya Mira quién está al lado Si es un arma normal Tus puños sí que van a matar No, porque tiene Tus puños y también Todas sus armas son superbuenísimas No ¿Por qué me tienes que pegar? Si no te he hecho nada ¡Pumpleaños! ¡Ay! ¡Joder! ¡Para ya! Esto es una broma Voy a tirar Pero yo que te he hecho Para que vengas aquí Pero si todos sabemos Lo que has hecho Todos lo sabemos ¡Ah! ¡Claro! Me querían matar a mí ¿Qué quieres que te diga? Yo lo... ¿Y qué pasa? ¿El esqueleto herido qué? ¡Ah, claro! Lobuno Quería matar al esqueleto también, ¿no? Pero luego... Es una mierda lo que digas ¿Seguro? Tengo las cuerdas... No, no Tranquilo No la mates Tengo las cuerdas preparadas Para ahorcarla Anda ya Eso no me va a ahorcar Sabes que reaparezco, ¿no? Es él que me tiene que matar Tonta Ya, pero si te ahorca él Pues vale, muero Pero tú no me vas a ahorcar Toma No, espérate Aún no Vamos a hablar con ella Aún no prepares para ahorcar Aún no la ahorca ¡Qué da guarra! Y tú eres una gilipollas retrasadas ¡Mierda! Sí, sí, sí Quita, quita ¡Métete en tus problemas! Anda ¡Ah, joder! ¡Para! ¡Toma! Dale tú también ¡Ah! Dale tú también ¡Légale tomatazos! Ya no te puede mover nada Ni la cabeza Ni la cabeza ¡Légale tomatazos! ¡Toma! ¡Pesa! Con la pelota Estúpida ¡Que no puedo ver ya! Dale, por eso que duele en la cara mucho ¡Métete en su cara! ¡Métete en su cara! ¡Métete en su cara! ¡No! ¡Para! ¡Para! No puedo ver ya No puedo mover el cuerpo Que tengo gris ¡Toma! ¡Dame a la cara! ¡Pringada! ¡Para! Bueno ¿Me puedes dar a mí esa escopeta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El qué? ¿Qué es eso? ¡Eso es un secreto! No puedes mover la cabeza Agáchasela Que tú tienes muchísima fuerza Tanto los pines Agáchame la cabeza Ahí Agáchamela Ahí ¿Este pines? ¡Oh! Chilecito este Pierde todo el poder ¡Para! ¡Para! ¡Por favor! ¡Te lo pide! ¡No! ¡No vuelve a hacer nada más! Te lo voy a arrancar Te lo voy a arrancar Para que pierdas todo el poder que tienes ¡Para! ¡Ah! No lo voy a decir No No ¿Me volvéis a esa cosa que me habéis arrancado? ¿O no lo digo? Pues no lo digo Matarme Además Ni puedo moverme Si este gilipollas me ha pegado un escopetado ¡No, no, no! Pero que nos lo digas Que nos lo digas Si no te devuelvo Si no te devuelvo Esa cosa que te he quitado En tres horas Te conviertes en un humano normal Y te podremos torturar Es otra parte El humano no quiero que vuelva Yo quiero ser mala siempre ¿O no? Algún día volveré ¿O no? Esa es la parte buena Y no quiero que la cojáis Y nunca vas a poder volver a ser mala Si te la quitamos Di la tumba de lo bueno Y te lo devolveré Te empujamos Sí, te empujamos Vale, vale Lo digo Pero dejadme pasar, ¿no? ¿Veis detrás mía? No, no te puedes mover Dínoslo, dínoslo Que no, que no Pero es que no me acuerdo De la tumba A ver, lo tengo que abrir Y todo Joder Que no, que no Que tú dínoslo Pero que no me acuerdo Ay, venga Los digo La tumba de la izquierda Arriba a la izquierda No Aquí A esta izquierda No te puedes mover Te dislobuno Muerto Ven aquí, caballero No se puede mover, caballero Caballero oscuro No se puede mover Ven Mira aquí Aquí está la tumba Pero si esa es parte mía Y tampoco voy a decir A capelucita Esa es eso Ya se ve un secreto Dínos dónde está la poción No, no El pelo no sirve Dínos dónde está la poción Para revivir Pero si Eso está en mi aparato Que me has quitado Eso es mío Pues se lo voy a poner A los bunos Para que reviva Para, para No, no No se la pongas Abre la tumba Ya está Cuento Se está despertando Déjale Sí, déjale Que se está despertando Lo va a pasar Pero si mi pelo No tiene poderes ¿Qué hacéis? Gilipollas ¿Sabes qué? Esto es una panda De gilipollas Llamamos Llamamos a los negros Que le hacen esto Llamamos a los negros Que le hacen esto Me suicido Me suicido No te puedes suicidar Que no te puedes mover Tonto Pero si me puedo agachar Y agacharme de verdad No, no puedes No ves que te he movilizado todo Ya está Vale Voy a llamar a los negros ¿Cuántos negros quieres que le hagan esto? Mira esto ¿Cuántos negros quieres que...? No, no Si así es mejor Porque así los negros Le van a poder dar más fácil ¿Cómo...? ¿Cuántos negros quieres que le hagan esto? No, no, para ¿Cuántos negros quieres que le hagan esto? ¿Cuántos negros quieres que le hagan esto? 10 Vale Venir ahí Ya están llegando Están con ella ahora A ver qué A ver cómo A verles ¿Qué hacen? Voy a sufrir Ya han llegado Están con ella A ver qué hacen ¡Para! ¡Joder! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Para! ¡Joder! ¡No! Esto da asco Están poniendo la polla en la boca Y me están apoyando Lo siguen Lo están haciendo ¡Joder! ¡Joder! ¡Santilo! Ya pueden decir ¡Negro! ¡Callad! Hay cosas blanca No, no, no les hemos desinmovilizado Hacemos un trato Y te juro que te va a salir muy bien Háblame Háblame, venga Háblame Te juro que este trato te va a salir muy bien Dímelo, ven Escúchame, venga Pero tío, escúchame A ver, hacemos un trato Te vete Volver a ser humano Vas a ser humana Y todo lo que te han hecho estos negros se te va a olvidar de la mente Y todo lo que has hecho Todo lo malo que has sido y todo Se te va a olvidar y nunca lo vas a saber Y nadie te lo va a decir Y lo de los negros también se te va a olvidar y todo Y vas a estar muy limpita de lo que te han hecho estos Y no te vas a acordar de que te han hecho nada Para que no te sientas mal Ese trato y te vuelves humana para siempre Ah, cosas, bueno A ver, pero quitarme la movilización, anda No, 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 no se la quite Ay, no me puedo mover Tómate esta poción Madre mía Se ha hecho daño Tómate esta poción Para que te vuelva la semana A ver, no se Vámonos de aquí Desaparece Voy a desaparecer yo también 5, 4 Adiós, cuerpo malvado